Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Karina Montiñez Arate y voy a participar en coreografía individual. Como a mi situación le hablo, tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi voz, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. ¡Arriba! Y ahora vamos a profetizar con todo tu cuerpo, está listo, profetizar. ¡Avanzo hoy para hacer lo que has declarado! Espíritu, creo en ti, sé que vives. ¡Avanzo hoy para hacer lo que has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi voz, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. ¿Estás listo para asumir tu posición? ¡Avanzo hoy para hacer lo que has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi voz, todo va a cambiar. ¡Avanzo hoy para hacer lo que has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi voz, todo va a cambiar la autoridad, la palabra de Dios en mi voz, todo va a cambiar. ¡Avanzo hoy para hacer lo que has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi voz, todo va a cambiar. ¡Avanzo hoy para hacer lo que has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi voz, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. El Espíritu Santo del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para traer buenas noticias a los hombres, para declarar sanidad, somos los quebrantados, y libertad, somos los oprimidos. ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Vas a dar tu grito de guerra!